¡Aaah! ¡Me siento muy raro! ¡Ahora sí! ¡Soy el jefe Henry! ¡Nadie me ha podido ganar! En estas épocas, soy el jefe Henry. Y ahora, soy el especial. ¡Nadie me ganará! Soy el cap... Era Capitán Henry, era boxito. ¡Lograré ser calavera mal! A continuación, esto van a ver lo que han podido lograr. Ya van a ver lo que soy capaz de hacer con solo un ataque legendario. ¡Dios, van a ver! ¡Ay! ¿Por qué mi cámara está un poco lenta? ¿Y por qué hay... ¡Ah! ¡Los gallos! ¡Ay! ¡Otro gallo! ¡Otro gallo! ¡Aaah! ¡Au! 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 ¡Logré! ¡Lograré! ¡Lograré! ¡Tengo que superarme! ¡Vamos a lograr lo que nunca logramos en estas épocas! ¡Logré clasificar por primera vez! ¡Nunca en mi vida he llegado mi primera corona! ¡Mi primera corona! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el mejor! ¡El jefe, man! ¡Nadie me ha podido ganar en mil años! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Van a ver lo que sí ya puedo hacer! ¡Con mi... ¡Voy a pasarme! ¡Voy a conseguir mi segunda corona! ¡Mira, proti! ¡Proti, proti! ¡Proti! ¡Ya ven! ¡Que soy el mejor jugador! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me ha aguado! ¡Van a ver lo que voy a lograr con un chasquino! ¡Lograré tener esta gema y este país! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Mi segunda! ¡No! ¡No puede ser! ¡Que fallaré! ¡No puede ser! ¡No puedo fallar! ¡Soy el jefe gen! ¡Soy el jefe gen! ¡Le voy de ganar! ¡No me puedo hacer humillado! ¡No! 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 ¡No!